Hablando de la mujer, yo le puedo decir también que en el frigorífico habrá una gran participación de mujeres porque usted no imagina la mujer cuánta habilidad tiene y la capacidad que tienen también. Entonces habrá una asunción de personal mujeres bastante alta. La mujer en Paraguay creo que es una de las mujeres muy valientes y muy capaces en todo lado. En el campo también, ¿quién que acompaña al hombre del campo? Es la mujer. ¿Quién que lo ayuda? Hablamos no empleado de ganadero o de otro, pero en su propia casa, en su propia pequeña tierra, en su propia pequeña chacra, es la mujer que lleva adelante. Entonces creo que el rol de la mujer en Paraguay es yo felicito a la valiente mujer paraguaya porque efectivamente el Paraguay tiene que ser orgulloso de su mujer, de las mujeres que tiene y no tiene que ser discriminada. En la parte ganadera, poco a poco también, cada día se involucran más mujeres también porque se dieron cuenta que no son segunda a nadie y con dedicación y con capacidad se puede ir adelante. Barrera al menos en mis empresas no, no hay barrera, hay mucha otra tampoco porque hay muchas mujeres que son veterinarias también que están en el campo, que están en el frigorífico, porque en el frigorífico, como decía, hay muchas mujeres en la parte productiva, en la parte veterinaria, en la parte del trabajo. Yo no veo, no hay que tener, no tenemos que tener ninguna discriminación porque somos todos seres humanos y todos tenemos derecho a demostrar lo que valemos, no porque somos mujeres que somos menos del hombre, nos complementamos. En el mundo necesitamos de hombres, de mujeres, pero tenemos que tener respeto y tenemos que tener también el valor de nuestro trabajo, que nos paguen nuestro trabajo como tiene que ser, no porque somos mujeres de tener una entrada diferente a la del hombre cuando las mujeres cumplen el mismo trabajo, el mismo rol. Hay muchas mujeres que están liderando y demuestran con su capacidad, con su dedicación, con su intuito, porque muchas veces con todo respeto para los hombres, la mujer es mucho más intuitiva. Entonces, colaborando también con la familia o con el hombre que tiene marido, etcétera, creo que se pueden llevar adelante muchas, muchas actividades. Y la mujer es un gran líder cuando se pone y lidera. ¿Y quién que lidera la familia finalmente? La mujer. Ya se está cumpliendo con toda la norma dictada por el SENAXA, que el SENAXA cumple con la norma internacional de la OIE, lógicamente, para vender a todos los mercados internacionales y para vender en el mercado nacional, porque acá también tenemos el estándar, porque lo primero a proteger al consumidor, como corresponde, sea en salud, sea en todo. Entonces, eso se está avanzando y creo que se está avanzando también porque el consumidor final quiere saber de su pedazo de carne, de su corte de carne, mejor dicho, lo que come. Entonces, tiene que tener una trazabilidad. Se está entrando ya en una trazabilidad, pero a mi criterio, en mi opinión personal, tenemos que tener una trazabilidad total desde que nace, que se desmamanta el ternero, poner el botón a la oreja como se hace en todos los países, en muchos países del mundo. Yo nací con mi papá, donde tenía la vaca y que ya se ponía en su momento el botón en la oreja, donde todos los datos vienen almacenados y que esto dura toda la vida y pueden ser transmitidos al comprador final. Porque hoy queremos entrar, si está pronto, espero, crucemos los dedos, entremos en el mercado de Estados Unidos, que nos abre puertas por muchos otros mercados, Canadá, México y muchos otros. Y además, hay un reconocimiento internacional en el mercado también de Estados Unidos, como todo el otro mercado. Entonces, si queremos ganar otros mercados también, tenemos que tener la trazabilidad como exigen en el mundo entero. Hay la tipificación, hay la trazabilidad, pero el comprador final está andando cada día más exigente. Y nosotros ya tenemos que tener por ley acá, todo desde que nace el ternero, todos los medicamentos que se ingirió, todos los medicamentos que se le dieron, toda la vacuna y todo, porque tiene que tener la historial. Y cuando nosotros queremos vender nuestro producto a un precio, ¿cómo merecemos? Porque creo que Paraguay tiene una calidad genética excepcional y tiene corte de carne de esta calidad genética, que no tiene que envidar nada a nadie. Tenemos también, queremos el precio, queremos aumentar el precio al que nos compra, pero para poder, ¿qué? Para poder también beneficiar el ganadero que pueda continuar creciendo. Entonces, toda una cadena, pero esto con una trazabilidad va a ir a un mejor, la trazabilidad total del dato ganadero.